Bueno, otro de los proyectos que os tengo mostrado es las viñas. Estas fueron recuperadas en el otoño de hace dos años y este es el segundo año, no las trasplanté, que están en maceta. Como podéis ver, ya tienen bastante hoja en el brote. Seguramente este año aún no vayan a dar fruto, no hay ninguna yema que nos vaya a indicar que puedan dar uva, pero ya tienen un excelente aspecto. Esta que os muestro ahora es una que tenía en la finca, recuperada pero plantada en la finca, y como se murió una de las que había plantado en maceta, planté esta hace escasamente 15 días con tratamiento de hormonas. Esperemos que en un futuro, después de estar dos o tres años recuperando raíz en maceta de entrenamiento, nos den unos futuros bonsais. Este es el proyecto de hacer un bonsai de viña. Como sabéis, los bonsais de frutales siempre nos darán fruta y agradecerán nuestros trabajos. Espero que os haya gustado y os seguiré teniendo al tanto de cómo evolucionan las viñas. Hasta pronto.